Hola queridos amigos de Esencia Cultural, mi nombre es Jorge Chiri y el día de hoy estamos en el Museo Fernando Montes. Y aquí está mi acompaña Michelle del Castillo. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por venir a visitarnos. Ella nos va a estar contando la historia que tiene este museo y también las medidas de seguridad que tiene por esta cuarentena. Y también nos va a contar el sitio web que está manejando para que podamos visitar este museo que es el Fernando Montes. Bueno, les cuento un poco el Museo Fernando Montes, como su nombre lo dice, es el museo del artista paseño llamado Fernando Montes. El museo nace gracias a una donación que realiza la familia del artista a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que coincide con la implementación de las oficinas acá en nuestro museo, que está ubicado en la calle Fernando Huachaya, número 476. Está compuesto por cinco salas y una, bueno, y que llevan también la tienda y el patio que ahora vamos a pasar a visitar, donde muestran las obras de Fernando Montes, donde él rinde un homenaje a los Andes, a la Pachamama, a la Madre Tierra, a la Piedra, en relación a todas las creencias que existen en el mundo andino que nosotros tenemos, que rinden homenaje a los dioses, que para ellos son el origen del hombre, de la madre, del ser humano, que es lo que él rinde homenaje. Este museo, el ingreso es completamente gratuito, los invitamos a visitarlos, a escaparse un poco del mundo y del caos de la sede de gobierno y adentrarse en este museo que es sumamente mágico. Y también, como tú comentabas, estamos teniendo una visita virtual disponible en nuestra página web, que es www.fundacionculturalbsb.gov.bo, donde la gente puede entrar de manera completamente gratuita y visitar todas las salas del Museo Fernando Montes. Y es así, queridos amigos de Ciencia Cultural, y hoy vamos a visitar cada sala que nos va a mostrar Michelle, aquí va a ser nuestra guía. Vamos a conocer más de este museo. Bien, ahora nos encontramos en una sala donde nos va a mostrar en qué forma pintaba, cuál era su técnica de Fernando Montes. Bueno, sí, Fernando Montes se caracterizaba mucho por usar tonalidades tierras, cafés, azules, blancos, negros, y él usaba una técnica muy particular que se llama técnica al huevo. Esa técnica significa que se mezcla una parte de pasta con otra parte de yema de huevo, y se crean unas tonalidades que a pesar de ser tonos oscuros, como son el café y el azul, lo particular era que sus cuadros, si ustedes se fijan, están llenos de luminosidad, tienen mucha luz, ¿no? Y esto era algo muy especial que le daba esta técnica, y al mismo tiempo algo que le encantaba y le llamaba la atención, era que le permitía generar estos colores mate, que tal vez otras técnicas no tienen. Él radicaba en Inglaterra, pero estaba profundamente enamorado de la cultura de los Andes, del altiplano, de la ciudad de La Paz. Entonces, cuando él venía a visitar acá la ciudad y volvía a Inglaterra, hacía bocetos, que son los pequeños dibujos que ustedes pueden ver, y cuando él volvía a su taller, estos bocetos, él los trabajaba y los convertía en grandes cuadros que ahora están acá. Entonces, acá podemos nosotros mostrar y la gente que venga puede aprender el proceso de creación de un gran artista como ha sido Fernando Montes. Y ahora podemos admirar un poco más de lo que, la verdad, es los pinceles muy hermosos. Bueno, en las salas que recorren el Museo Fernando Montes, nosotros podemos encontrarnos con dos tipos de cuadros. El primero es los cuadros que llaman e invocan a la Pachamama, que son las siluetas de mujeres con tonos tierra, que al mismo tiempo simulan a las montañas, ¿no? Las montañas están formadas por tierra y la madre tierra, la Pachamama, es la madre de la tierra. Él daba a entender y jugaba mucho con la idea de la mujer como esencia de la naturaleza, la conexión que existe entre la mujer al cuidar a sus hijos con la conexión natural que existe entre los seres humanos. Él le llamaba demasiado la atención cómo en el altiplano, en los Andes, se crea y se venera a estas entidades y se les da un poder sobrenatural, ¿no?, que son lo que ayudan a que se cumplan ciertos deseos o promesas y que al mismo tiempo, de alguna manera, traducen el origen de la humanidad. Si nos damos cuenta, estos cuadros no tienen rostros, son solamente como siluetas, que son lo que llegan a formar las montañas madres, por así decirlo. Y luego, la otra sección son la sección de la piedra, donde están las diferentes infraestructuras formadas por piedra que él simboliza como entradas, como espacios, debido a que existen varias mitologías que indican que el hombre viene de la piedra. Es una manera también de venerar esta creencia. Y si te das cuenta, tú al visitar cada uno de estos cuadros, al contemplarlos, de alguna forma te denota haberlos visto en algún lugar y es por la naturaleza de nuestro altiplano, ¿no? Hay diferentes frases en la pared. Por ejemplo, la belleza es la eliminación de los superfluos, debido a que sus cuadros tienen demasiados espacios. Él no improvisaba, por ejemplo, ponerle pasto o que el agua tenga olas o generar un paisaje con animales. Él creía que simplemente componer la figura de la piedra bastaba para transmitir su mensaje y para dar esta conexión de la humanidad con el mundo andino. Bien, nos encontramos en el patio del museo. La verdad, muy bello. Es una plaza escondida aquí. Entonces, nos va a explicar un poco más. Sí, bueno, como tú decías, es una plaza escondida porque es una plaza techada. Está dentro del Museo Fernando Montes y también forma parte de las oficinas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Esta plaza se llama la Plaza de Doña Elvira porque esta casa, en realidad, que alberga el Museo Fernando Montes era de una dueña que se llamaba Elvira. Entonces, esto era como que su espacio escondido en pleno corazón de Sopocachi, donde hay una vasta vegetación. Podemos ver igual hay un viñedo, crecen uvas, hay una conexión muy fuerte con la naturaleza. Y es un lugar escondido, mágico, es de ingreso público, es completamente gratuito, junto con la visita del Museo Fernando Montes, donde la gente que nos visita se puede desenchufar un poco del caos y de la bulla del centro paseño. Así que quedan cordialmente invitados a poder visitarnos. Les reitero que estamos en la calle Fernando Huachaya, número 476, y atendemos de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El ingreso es completamente gratuito. Y cómo perderte puedes visitar este lugar, este museo, la verdad, muy mágico, con unas pinturas muy bellas. Y este espacio, esta plaza pequeña, pero muy bella, que van a encontrar muy, muy, muy desestresante, la verdad. Y puedan conocer un poco más de este museo. Bien, ahora nos encontramos con Alberto Valeriano, quien nos va a explicar más sobre los libros que tiene aquí. Bueno, buenas tardes, gracias por la visita. Y bien, en la tienda del Museo Fernando Montes tenemos el compendio de diferentes publicaciones a cargo de los repositorios que están a cargo de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Tenemos publicaciones de la Casa Nacional de Moneda, la Casa de la Libertad, el Centro de la Cultura Plurinacional, el Museo Nacional de Arte, y, bueno, todas, el Museo también. Y, bueno, todas esas publicaciones están compendidas acá. Tenemos publicaciones relacionadas con la historia de nuestro país, catálogos de arte. Bueno, tenemos mucha información que está también aquí disponible a la venta en la tienda del Museo Fernando Montes. Ya, muy bien. Y es así como terminamos esta nota. Espero que les haya gustado a todos, queridos amigos de Esencia Cultural. y puedan venir a visitar este bello lugar donde van a encontrar mucho, pero mucho arte.